Nos dijo que son los menos casos, ¿verdad? Los que van a repetir, así nos dijo. Los menos casos son los que van a repetir. ¿Hablaron algo de Lina? No queremos mencionar ninguna institución, de verdad, porque nos parece muy irrespetuoso, ¿verdad? ¿Le dijeron? Muy irrespetuoso, él es el que designa, él fue electo para eso y nos parece que él debe, pues, su equipo valorar las consideraciones que dejamos en eso. ¿Le dijeron cuáles son los casos que se van a repetir? No, tampoco. ¿Ustedes consiguen que son los menos casos? Él dijo que los que se quedan son los menos. ¿Ustedes coinciden con los que tienen? No sé, tenemos que ver viendo al payaso soltando la risa, efectivamente así es cuando se haga todo. Don Albino, si usted no habla, bueno, no quiere reservarse el nombre de las instituciones, al menos cuántas son las que ustedes consideran que deberían retirarse, es el borrón y cuentan. Tenemos casi 20 entidades públicas, de gobierno central y de sector descentralizado.